No tengo hambre, tengo ansiedad Ver tanta gente acá reunida me dan ganas de fumar Lo que pasa es que en casa muy solo se está Ahí va otro inadaptado intentando encajar No sé muy bien en dónde encajar, no sé ni para qué Si no hay botón de pausa no hay rebobinar Por eso es que no me pierdo ningún evento social Hace tiempo estoy pensando tengo que parar Mientras tanto por las dudas sigo a toda velocidad Tírame un poporo y me prendo fuego Tírame un poporo si no me muero Ya no tengo uñas para masticar Solo este par de ojos que no paran, no paran, no paran de mirar A la gente con sus ganas de justificar Con urgencia su existencia ante todos los demás Tírame un poporo y me prendo fuego Tírame un poporo si no me muero No sos tan especial como te dijo mamá Está en el gris tu mejor matiz Ya sé que no es tan fácil como parecía Pero hasta un reloj rotó toda la hora dos veces salía Tírame un poporo y me prendo fuego Tírame un poporo si no me muero Cumbina el pánico Cumbina el pánico y estar bien Cumbina el pánico Cumbina el pánico Cumbina el pánico y estar bien Está en el gris tu mejor matiz Cumbina el pánico y estar bien